Dispara Margot, dispara, con Sergio Zubita y Horacio Villalobos, un programa patrocinado por la magia del poter y su cola Al llegar a la recámara, supo que era una bala, trató de permanecer un rato en el arma, pero fue expulsada de aquella morada al grito de Dispara Margot, dispara Ay, aquí estamos, mira Feli, lo hice para que levantara su mano, su mano que levanta a cien, a una y más Exacto Se esparraba en la silla y entonces levanta su dedo y la tía Veros ríe tanto que hasta se escucha aquí Estamos haciendo Dispara Margot, dispara, es miércoles nueve de mayo, a un día del Día de las Madres, señores Estamos transmitiendo en vivo, está con nosotros el rey, el señor telenovela Ay, sí Fausto Ponce, ¿cómo estás? Bien, buenos días, ¿cómo están todos? A ver, hoy va a ser una telenovela que va a hablar del momento Fausto, Fausto a final de cuentas, después de que se casó, maduró, conoció el amor, supo lo que era el tronón de pistache Es decir, conoció la vida, Fausto ha decidido que a través de cada título manda un mensaje Un mensaje bonito, a veces negativo, y ahora Fausto está tratando de mandar un mensaje a través de una telenovela Que se realizó en el año de 1981, llamada Juegos del Destino Con Otto Sirgo, Mónica Sánchez Navarro, Rocio Vanquels y Enrique Novi Entonces, Fausto, Fausto es Juegos del Destino Oh, muy bien Con el guapo Otto Sirgo, que estaba bien guapo Y a Fausto le da igual Sí Le puede decir, eres Game of Thrones Oh Eres un capítulo a Rosa Guadalupe Oh Eres Madden Todo es misterio e intriga, por eso lo digo así Ah, muy bien, está Checo Sound, por supuesto ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días Y ya escucharon a la guapérrima Claudia Silva, que hoy viene de mentita Buenos días, ¿Cómo estás? Viene de mentita, mi vida Pero combativa, ¿eh? Antes de empezar el programa estaba peleando con muchas, así, accionando la acción Ay, es que no saben, mi edificio va a dar para hasta una obra de teatro No, 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 es que los edificios son pequeños infiernos, ¿eh? Ah, no Ayer había unas como, como, como Tatiana Cloutier y unas vecinas, así que yo dije, oye, parecen las defensoras aquí de las gárgolas No, 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 en serio, no, pero uno no debe dejarse, ¿eh? No, no, no Aunque hagan ruido y sean gárgolas, órale Sí, 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 sí A buscar la verdad Sí, las gárgolas, defendiendo lo indefendible Exacto, ah, bueno Sí, no, no, no Bueno, pero, pero en este país, para eso somos especialistas Sí, sí, es como Para defender lo indefendible El edificio es como un pequeño experimento de nuestro país Es un microcosmos Sí, de veras, te lo juro Pero bueno, tenemos mucha información Este, a ver, Fausto, ándale Mira, chisme, chisme de Johnny Depp ¡Ay, a ver, no! Agárrense de las manos El averno está sabrosérrimo Sabrosérrimo, mi Johnny Depp se puso punk Enloqueció, enloqueció Estuvo a punto de agarrar a golpes a uno de los, del miembro de la producción Ahí que era el gerente de locaciones ¿Qué pasó? Resulta que se les acabó el tiempo, ¿no? Estaban en una locación en Los Ángeles grabando la película Labyrinth Y el gerente de locación dijo A ver, señores, ya se, ya se terminó el tiempo Tenemos que cerrar y tenemos que irnos Ya después regresaremos Y ustedes quieren más tiempo No, es que él estaba en una secuencia Y lo que hizo es que le pareció muy chistoso Poner a unos amigos de él a estrear Claro, eso fue parte de Y quería que salieran más en la película Entonces quería más tiempo, Johnny Depp Más tomas Ya no hay, ya no hay tiempo Ya se acabó, luego si quieren más tiempo, pídanlo Y que el otro ¿Qué? ¿Qué te pasa? ¿Tú quién eres? Y se le fue ahí a Los Gotes ¿Lo tuvieron que detener? Soy Johnny Depp Sí, pero espérate Ya cuando lo estaban jalando Le dijo al gerente de producción Te doy cien mil dólares si me pegas ahorita Y tú, bueno Este, uno loco Y además tonto Porque tiene problemas de dinero Sí, pero estamos Estamos viendo como la etapa más autodestructiva de Johnny Depp ¿No? Sí Bueno Hay algo, el alcohol, las drogas, la neurosis, la soledad y el éxito Son un cóctel muy, muy maligno Y muy común entre las estrellas Y luego, ¿en qué crees? ¿En qué acaba eso? En pobreza, descrédito, soledad, abandono Hacer porquerías de películas Sí, pero Robert Downey Jr. también tuvo como su momento así Y no ha caído O sea, es como un poquito la diferencia Sí cayó Sí cayó A ver, hay una cosa No, sí, 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 vaya Pero, o sea, Johnny Depp también ha tenido como esos baches Pero yo, Robert Downey Jr. tuvo un bache Pero siento que como que se ha mantenido ahorita Te explico Pero es que fue mucho más joven Ajá O sea, le pasó eso mucho más joven Sí Entonces, cuando te pases tú en los treintas Ah Tienes tiempo de recuperarte Ajá Y de que tu carrera repunte En este caso le está tocando en los cincuentas Sí Ya no es el mismo Lo cual ya es encima patético Sí, sí Es el gran problema Oye, y ese Fautoto Averro estaba ya muy manoseado Ah, se vuelve Se vuelve Y esos dos amigos que se llevó ¿Estás de acuerdo que son de esos que nada más le están chupando lo último? Sí, sí, sí En cuanto se le acabe el dinero, pase algo, lo van a abandonar Como los de José José Miren, ahora, por ejemplo, los de José José Sí Se darán cuenta muchos políticos que Ahora que cambie este El sexenio y que queden otros partidos O quizás los mismos Pero muchos políticos de alto nivel y mucha gente va a perder su puesto Ajá Se van a dar cuenta la cantidad de amigos que tenía el puesto Ajá No ellos Ajá El puesto Sí, claro Y en el caso de José José, ¿te acuerdas la película? El amigo ese, ya sabes, el de Pedro Era Ortiz de Pinedo Sí No, pero Ortiz era buena onda Pero también le gustaba chupar Sí, pero había uno que era como el maluco Sí De pelo larguito, también de bigote, pero más chaparrito, no como Ortiz de Pinedo Porque Ortiz de Pinedo lo quería, sí estimaba Bueno, el personaje Sí eran amigos Lo quería El personaje, sí Y a Anel también, ¿no? Era como amigo de los dos Sí Y el otro sí era el maluco que le ofrecía Te daban a entender que era como el que lo llevaba a las fiestas y al reventón El típico que te ofrece la droga Bueno, hay una escena en la película de José José Gavilano Paloma que está en el hospital Ajá Y al día siguiente llega Anel a verlo Lo conozco personalmente, pero sí siento muy feo Y que hay gente que ya también en el Twitter empezó a decir que ya se había muerto Lo cual no es cierto A ver, no, no, no O sea, y la verdad cuando uno está en situaciones de salud Le mandamos abrazos y besos Le mandamos un abrazo Abrazos y besos Adrián Uribe, no lo conocemos Besos sanadores Este, yo no conozco de hola y adiós Sí, pero Le deseo que se mejore Sí, claro La verdad es que la salud es una yoyis Y nadie merece tener dolor, ¿eh? No, a ver, tú, tú, a ver, tú, tu averno de Roman Polanski Yo estoy aquí como la miss Ajá La miss ulera Mira De averno Soy la maestra ulera del averno Pues a A ver quién tiene el peor averno A Roman Polanski la semana pasada lo expulsaron de la Academia del Oscar, ¿no? Ajá ¿Se acuerdan? Bueno, pues a él había platicado, había platicado Fausto Que él quería llegar a una como negociación o platicar con los de la Academia Sí Ya salió a decir que los va a demandar Que eviten una demanda huge, o sea, grande Porque dice, una de las cosas que dice es que en el 2003 le dieron el Oscar Y ahí sí no les importó lo que había pasado en el Ahora sí que en el pasado con él, con este abuso de esta jovencita Tanto que ni siquiera pudo ir por su Oscar Exactamente, entonces dijo, bueno, ok, ahí sí no les importó Y ahora sí están muy metidos en el movimiento Me Too Que él dice que el Me Too es como una histeria masiva Y un movimiento hipócrita Totalmente, mira, yo en eso estoy de acuerdo con él Porque por más Me Too que haya Si en las familias no se inculca el respeto a los hombres y a las mujeres por igual A final de cuentas saldrán a la vida hay mucho Me Too, Me Too, Me Too, Me Too Pero seguirán comportándose las personas como fueron educadas Ah, otra, hablando del Me Too, Kate Blanchett, ya ves que es la presidenta del jurado de Cannes Que por cierto anda circulando una foto de la presentación de los miembros del jurado y está Christian Stewart, mejor conocida como el Capitán Gargajo Trae su patineta en la cabeza Y la está viendo con una cara de, se me mojó la chancla al verte, o sea, la ves Y ves a mi Christian Stewart, pero babiando porque es Blanchett Bueno, que también en Cannes, Me Too, no a las selfies Selfies, ajá No respires Ajá Por un lado, no selfies, hablamos de libertad, ¿no? Ajá Las selfies me parece infame Sí Pero bueno, hay gente que le gusta Sí, pero esta es la primera ya alfombra que está prohibida, las selfies Se les dijo, por favor, guarden sus Y de todos modos se tomaron fotos Ajá, guarden sus teléfonos Y también hay una bola de guaruras que te van a estar checando Y sea, pues a pesar de eso Se habló mucho de la ausencia de Harvey Weinstein Es lo que estaban diciendo los medios ¿Dónde está? Sí, bueno, ya saben todo el mundo dónde está Pero que había sido un personaje importante Que cambiaron muchas cosas en esta edición Hay menos directores conocidos Sobre todo en, compitiendo por el principal, por la Palma de Oro Y además, otra de las innovaciones Es que tienen una línea exclusiva para la gente que va al festival Sobre problemas de acoso sexual O agresiones de cualquier tipo Es decir, pensado para las mujeres Hay un módulo Sí, porque lo trabajaron con el gobierno francés Entonces, si alguna de las mujeres que está en algún evento del festival Es agredida, ¿no? O alguien la toquetea Bueno, llama a esta línea Y ahí le dicen qué hacer Si quiere poner una denuncia Si necesita ayuda psicológica O de algún otro tipo Bueno, me parece maravilloso Pero parecería con lo que yo leí ayer De las declaraciones de Cate Blanchett Que el festival de Cannes va a ser un internado Más que un festival de cine Que eso es el problema de Me Too, ¿no? Tiene un lado positivo Y el otro lado es que se está volviendo como un internado Como una serie de restricciones victorianas ¿Sabes qué parece? Exactamente una procuraduría Pero dirigida por Torquemada Porque además, a ver Ni ser hombre representa que eres malo Ni ser mujer que eres buena Hay hombres buenos y mujeres buenas Hombres malos y mujeres malas Entre las personas malas Porque creo que el mundo se divide en buenas y malas personas Habrá quienes aprovechen esto para vendetas personales También Entonces Las líneas de denuncia anónima Tienen que ser para ciertos casos No siempre operan correctamente Muchas veces se pueden convertir en vehículo de venganza Sí Pero bueno, hoy vamos a hacer un programa Porque mañana es día de la madre Tenemos que llegar bien drenados Bien exorcizados de mucho mal Entonces regresando Notas Pero gatas, 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 gatas Vamos a un corte y regresamos con mucho más Aquí en Dispara Margot Dispara Y todo lo que se va Tal vez regrese Lo que es seguro Es que ya volvió Margot ¿Qué? 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 Ya volvió Margot Sí, ya estamos aquí muy felices Muy contentos Nuestros teléfonos Cincuenta y uno Seis seis ciento dos cinco Y cero un ochocientos doscientos 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 dos cinco Vamos a dar nuestros generales ¿Ok? Sí A ver, ahí les van Daniela Romo Hash No, no es cierto Ahí van Los generales Por favor Fausto, tú, Twitter Síganme en arroba Fausto Ponce, por favor Ok, muy bien El tuyo Arroba Jimena de la M El tuyo Arroba Checo Sound Ese Zurita Ni me lo molesten Por favor Está de vacaciones No, está bien contento Mándenle mensaje Está feliz Feliz, feliz, feliz Come, 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 come Ya subió dos tallas Ya anden castancito Ok, bueno Arroba Dispara Margot Recuerden que en nuestro programa también está el podcast en MBC Noticias Y en iTunes Arroba Horacito Ah, arroba Horacito Pero es que me quería quedar al final Porque voy ya en ese momento En lo que A ver, tenemos Estamos en Averno, 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 Averno Sí Hay una nota de Averno que trae Checo Sound Que está muy Perry Hoy estamos apelando al más bajo morbo Sí Bueno, hay notas de hoy Ya, con decir Sí Notas de hoy Ok A ver Una de las notas ¡Eso! Ok Hace calor aquí adentro Ándale Fíjate que los Bueno En Reforma En la sección punto G Dicen que los jefes de Blim están muy preocupados Porque no jala la plataforma Ya están empezando a cancelar algunos proyectos Ya se quedaron congeladas algunas series Y o sea, bueno Lo mejor de la nota Es que lo que más se ve en Blim es cuarenta y veinte Uy ¿De veras? O sea, que bueno, pues es una O sea, creo que está María de Todos Los Ángeles O sea, no podrían ver más bien como más eso Pero ya esa de esas se te acaba luego luego Sí, es que porque no hubo mucho capítulo Pero, ¿y qué cuarenta y veinte? ¿Qué tiene veinte temporadas o cómo? No No, engancha la genera dos temporadas a lo más Acuérdate que Gustavo Loza, quien fue el creador de la serie Pues acabó siendo el presunto El que decidieron que había violado a esta mujer Que nunca ¿Y hasta fue mamá? Nunca supo explicarse Por qué había sido violación Si había sido su novio Y nada más Nada más lo único que hicieron fue estas mujeres arruinar Lo que pudo haber sido un buen inicio del movimiento Me Too en México Porque aquí claro que hay acoso, abuso, etcétera Claro Entonces, a ver, repite eso por favor Es que de veras están preocupados Los jefes de Blim, la gente en Televisa Está muy preocupada porque la plataforma no jala O sea, como si algo tan competitivo Que puede llegar como a las alturas de Amazon Prime De Netflix De todas estas plataformas de streaming Blim no está funcionando No nos explica por qué Porque a verte buenos contenidos Cuarenta y veinte, insisto Es la serie que más se ve A ver, pero espera una cosa Hay gustos horrendos y gustos buenos y todo Sí Tanto que el canal de telenovelas que tiene Easy Es el más visto Sí Es el de comedia Ok, entonces a la gente le gusta ver porquerías Hay millones de personas que le gustan las porquerías O lo que nosotros consideramos como porquerías Hay una cosa El arte sí tiene reglas, se los aviso Bueno Si va a ser una plataforma para el público cutre O para el público que le gustan las cosas poco sofisticadas o básicas Bueno, pues que aprovechen Pero lo genial es que tienen ellos y todo el universo de los programas Sí Y ni siquiera nadie los ve Porque quiere decir entonces Que quizás el público que busca contenido en plataformas Es un poco más sofisticado Exacto Y es un público distinto que no ve el canal de las telenovelas O no le interesa Y tampoco Blim no tiene una producción tan grande Como para que haya más opciones Está toda la producción de Televisa No, no, pero original, digamos O sea, conozca Pero por algo también se asociaron con Amazon, ¿no? Ahorita Porque yo creo que vieron que vieron que no Yo lo que creo es que en una de esas más bien ya están Por dar por muerta ya la plataforma de Blim O sea Y entonces ya unir con Amazon A lo que voy es no tienen un estreno O sea, no Películas hechas especialmente para la plataforma Como lo tienen Nero, a ver ¿Qué no decían? Las de Eugenio Derbez ¿Qué no decían ellos así? Con gran orgullo Que el Chavo del Ocho Los ricos también lloran Rosa Salvaje y Marimar Eran muy vistas estas producciones en Netflix Y entonces se las llevaron Para si le quitaron el tesoro A Netflix Y pues no se cayó Netflix, ¿eh? Y tampoco en Blim No había tampoco esas series Como Los Poliboses, por ejemplo La Carabina de Ambrosio Sí, exacto Que son series que a lo mejor Tendrías ganas de ver No están en Blim No, son de ellos Yo estuve surfeando Hace no mucho Alguien que tenía Blim Yo nunca he dado Y yo sí, la verdad Sí me metí como para ver Y no tiene nada de series O sea, bueno La Carabina de Ambrosio sería genial Los Poliboses En Sala de Locos Todas esas series Que la verdad Te aventarías tranquilamente Mira Y podrían ser un buen contenido Para Blim Pues no Pero si está 40 y 20 Sí, que por eso El canal de las telenovelas Es tan exitoso Porque a la gente Le gusta ver las novelas De antes Les gusta más Porque conocen a los actores O sea, tienen más cariño Por actores de antes Que los de ahora Yo estuve surfeando Buscando series viejitas Así que la Carabina de las clásicas Sí Y yo no encontré Bueno, pero mira Pero ahora se pasaron a Amazon Y comienzan con El Diablo Guardián Que es horrible Señores, es espantosa Es aburrida Está mal actuada Pero ahora Verdaderamente es un horror Ahora, pero sí prefiero eso a 40 y 20 O sea, El Diablo Guardián Al menos te dice Bueno, pues No, pero espérame A ver, piensa algo Estás pagando por eso O sea, tú Te digo una cosa Yo vi, te digo Casi 5 capítulos Para poder ver En qué momento Se ponía buena Y 5 de 10 Dices, ¿no? Sí, son 5 de 10 Al capítulo 5 No ha ocurrido Nada relevante Con la protagonista O sea, es decir Ni te enamora la protagonista Ni el otro chavo Nada El otro personaje tampoco La cámara está mal colocada Está aburrida Está mal filmada O mal grabada Tú ves, mira Hay una ¿Cómo se llama? La caída de un imperio La caída de Troya Troya La caída de un imperio Me parece A ver, ¿cómo se llama? Esta serie que también Acaba de trepar O publicar Netflix Es una cutres Haz de cuenta Es la historia de Como París Se roba a Elena Se la roba a Menelao La caída de una ciudad La caída La caída de una ciudad Troya La caída de una ciudad Bueno Esta historia Que verdaderamente Es fascinante De cómo ocurre La guerra de Troya Y este Y ves Tú ves la textura Ves las locaciones Y ves Y dices Esto es una producción Aunque Los actores Están mal Y parece El libreto El libreto Es como de una telenovela Y parece una película Soft porno Si, está hecho Para que siempre Hay algún encuentro Sexual De algún tipo Y todas las troyanas Y las griegas Y todas estas mujeres Todas pasaron Por este Por Valentina de Alborno Están todas intervenidas Que dices ¿Cómo? En ese entonces Los dioses Te ponían botox O qué Pero bueno El asunto Te ponían boobies Botox Nalga Todo El asunto Es que lo que si ves Es que hay una producción Si Y en el Diablo Guardián Ves que verdaderamente No Ahorraron Seguramente Hasta en las Toallitas desmaquillantes Y bueno Tenemos a Gaby Soto Que está con nosotros Lo que sube Baja Y todo lo que se va Tal vez Regrese Lo que seguro Es que ya volvió Margot Ya volvió Dispara Margot Dispara Este a ver Vamos a aplicar La Solidaridad De el equipo Y la comunidad De Dispara Margot Dispara Al ratito me voy a Puebla Estamos en vivo Fui a Puebla ayer Regresé A ver el montaje Ah bueno Porque están montando En el teatro Del complejo cultural universitario Hoy me presento Con dos funciones Siete treinta y nueve treinta Los boletos En la taquilla Quedan pocos Por suerte Y en super boletos Lo que está hasta arriba De mi De mi cuenta de Twitter Es justamente El anuncio Denle retuit Por favor Denle todos Todos retuit Para que todo Puebla Se entere Para que no pase Que el O sea Que el que quiera ir Vaya El que quería ir Y no se enteró Pues que se entere ¿No? Sí Claro Y la obra es divina Van a reír La van a pasar muy bien Es una obra muy fuerte Pero no es acrílica Para que nos asusten Haber ido a la gala del MET Con tu Como sales en la obra No Como salientes de Gallola Bueno también Pero ahorita No pero la obra Hubiera sido el mejor vestido Porque ayer si era Te digo que parecía No Primavera Antier 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 Este Bueno lo que te cuento Es que Bueno Ayer los memes Estaban buenísimos Verdaderamente A la hora de un día Katy Perry Tuvo que llegar En un En una Como coche abierto Y este Por las salas Ay pero que estupidez No Así de Ahí las guardo Mira yo guardo las salitas Y luego me las pongo Cuando me baje del coche Ah no Porque show ¿Vieron el encuentro El meme del encuentro Entre Madonna Y Nicki Minaj Sí Que hija Toñita De la academia Toñita de la academia Y Alicia Villarreal Estaba triunfando En Nueva York Madonna Se parece a Alicia Villarreal Sí Pero actualmente Sí pero siempre Sí siempre le ha dado Como un poquito de aire Cuando era joven Madonna parecía Betty Davis Sí ahorita sí Ahora parece a Alicia Villarreal O sea imagínate Betty Davis nunca apareció A Alicia Villarreal Betty Davis tiene una cara Interesantísima Sí pero Madonna era mejor Que Betty Davis A mí Betty Davis Siempre se me ha hecho fea Fea o sea Interesante pero fea Tú busca A Betty Davis En Jezabel Ajá Y vas a ver Qué guapa era En verdad Y tuve A Alicia Villarreal En cualquier video Y nunca fue guapa Ajá Es decir En qué momento La pobre de Madonna Se convirtió En Alicia Villarreal Al ponerse tanto Sí claro La garrafa de gas Mike Tyson Porque se vio Tanto hinchado Por el miedo Envejecer Porque mi Betty Davis Se dejó envejecer tal cual Sí No se hizo nada Sí Estaba en contra de eso Estaba en contra de eso Entonces siempre tuvo su carita De Betty Davis Entonces hasta arriba De mi Timeline De mi cuenta de Twitter Arroba Horacitu Está Hoy para que todo Nos se entere En Puebla Hoy 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 Mañana Estamos en vivo Por supuesto Regreso en la noche De Puebla Denle retuit Para que gente de Puebla Que nos escucha Denle retuit Para que todo Todo Puebla Se entere Que hoy Estoy en Puebla Con un acto de Dios Y vayan a reír Por favor Y bueno A ver El avernazo de Checos Ando estuvo bueno Pero hay Un averno O sea Un averno Ya mira El programa hoy Ya es averno Por sí solo Lo que comentan Esto es chismarajo Barato Comentan Que Galilei Andrea Pues no están muy contentas Con tanta gente Que ha metido Magda Rodríguez Que hay un punto En el cual Yo siento Que tienen razón Yo sé que no son Las dueñas Pero De alguna manera Aunque En cinco días El público Las puede olvidar Porque así es el público Pues hoy por hoy Son la columna De ese horror Sí Y la gente Y muchísima gente Las quiere Y ve el programa Por ellas ¿No? Y también Por Araiza Por Araiza Sí También las mujeres Las señoras Lo quieren mucho Ay bueno Pues qué bien Es su referencia cultural Bueno El tema es que Pues mira Si tú Llevas mucho tiempo En un programa Obtienes algo Que se llama Derecho de piso Sí Lo que pasa es que En Televisa Pues tienen También Este El conocimiento De que Los actores Y los conductores Y el talento Pues son títeres Intercambiables Y pues el negocio Es de ellos Y pueden poner A quien quieran A producir Como pusieron ahora A Magda Rodríguez Tienen toda Toda la razón Pero nosotros También tenemos Todo el derecho A opinar Como espectadores Y como Esta parte Del programa Es de mucha Bajeza Ese programa Es el receptáculo Perfecto para las Bajezas Entonces Por ejemplo Notas relativas A esto Que la Periodista de espectáculos Verónica Bastos Decidió Dejar La La conducción De la sección Que tenía Junto con los periodistas De notas de espectáculos Que porque La mal miraron Estas mujeres Luego Otra nota De habernazo A ver pon Además ¿Sabes qué? Espérate Espérate Escucha la canción Ahora sí ¿Qué? Hay mucho jingle Jingle Para Es donde estaba Este Verónica Bastos Era la de La nota que anota Así ¿De dónde crees Que salió eso? ¿Eh? ¿Quién sabe? Pues va De aquí De maratón de notas No pero tienen jingle Para todo Van al clima y jingle Van a no sé qué Y jingle Entonces también a lo mejor A ellos ya les hartó Tanto jingle ¿No? No a lo mejor ¿Por qué no? En lugar de tanto jingle Primaria 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 De ellas O de sus familiares Enventaneando Ok Me parece muy bien Hay que ser congruente ¿No? Si no te cae bien una persona Pues o te paras No te paras Bueno te vas a otro lado Y pides por favor No estar con la persona En cuestión Este Pero además El averno Así El averno Averno Es que Según estas notas De espectáculos Lo que dicen es que Como quieren A A Atala En Televisa Que Atala es un talento Y que les gustaría Que estuviera conduciendo Alguna emisión de La Voz Según estas notas baratas Que Andrea Legarreta Fue a hablar casi 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 Con Emilio Azcárraga Para decirle No Que no entre Que dices Ay no A ver ¿Cómo saben? Ni lo creen Estuvieron ahí sentados Pero Pero es una vez Dime Es buena vez Lo que se maneja Es que se va a ir a La Voz Kids Y que también ella Se lo está pensando muy seriamente Porque entonces Se iba a ir a La Voz Pero lo Pero lo lleva Jacqueline Bracamontes Ajá Entonces ya se puso También súper ponqueta Jacqueline Bracamontes Total que no le hayan Donde Pero a mí Jacqueline Bracamontes La han quitado Y la han puesto Sí De La Voz Sin ningún problema Sí Es decir Ni siquiera ella inició Conduciendo La Voz Fue Mark Thatcher Fíjate Bueno El asunto es que A ver Yo la verdad es que no creo eso No creo que vayan con Emilio Azcárraga Y le digan No oye Es broma Me pongo yo en la puerta Pero no entra Ella o yo No bueno No con Emilio Azcárraga Pero con Benítez No tampoco creo Con Alejandro Benítez Porque yo he visto también Como luego muchos actores van Y creen que llegan así Ya sabes Este muy empoderados Y los mandan así Ya salen de la Entran a la oficina muy empoderados Y salen así con la colita Entre las patas Pues sí Porque qué crees El que paga Manda Claro Y además Lo que son unos masters en Televisa Es en hacerte sentir basura Sí Tú llegas No tengo tres Oscars Cuatro Grammys Cinco M's ¿Y eso qué? ¿Y eso qué? ¿Y eso qué? ¿Con qué se come tú Oscar? ¿Con qué se come tú Oscar? ¿Qué te sirve? ¿Qué te sirve? Ni para detener unos libros No, 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 no No llegas No, pues yo vengo de De que De que en Cani Película La Premiar Me están llamando del NBC De la De la CBS De ABC Bueno, hasta de World TV Me están llamando No, no, no ¿Qué? No sabemos qué es esto ¿No? Tú quieres ser la Rosa de Guadalupe Bienicino te puedes largar Sí No tienen un trato precioso en Televisa Sí, sí Y además me vas a afirmar ahorita Que me cedes tu alma La de tu mamá La de tus hijos Y que si Si fallas a un llamado Te defecamos todos los ejecutivos en la cara No, precioso el trato en Televisa Siempre es muy bonito Pero el tema es que hoy Imagínate la mezcla Mi Magda Rodríguez Chas Andrea Legarreta Chas Galilea Montijo Chas Su mesa de reporteros Que verdaderamente Podría Podrían interpretar A las brujas de Macbeth Todos Este El negro Araiza Luego este Paul Stanley La otra niña Bueno, todos estos Fernando del Solar Fernando del Solar Podrían componer el nuevo Ballet Thriller de Michael Jackson Sí Han de estar Todo el mundo ha de adorarse Sí, mi vida Y por atrás Las puñaladas Preciosas Salió hace no mucho Que Andrea y Galilea No se llevaban bien Que una no invitó a la otra A una fiesta de No sé quién La verdad es que lo desconozco Y me vale Yo creo que sí se llevan bien Sí, yo también Yo creo que sí llevan bien Yo creo que son solidarias Pues no sé Pero además ahí también Te llevas bien con él en un día Luego te conviene Y te llevas mal Y luego te conviene Y te vuelves a juntar Es ¿Qué te puedo decir? ¿Te puedo dar un averno del averno? Tú mira Una más Hay un programa que le recomiendo muchísimo Llamada Unreal Unreal Que lleva ya varias temporadas Y es El detrás de cámaras Digamos Lo que ocurre en la Realización de un De un programa de realidad De telerealidad Tipo de Bachelor Ajá Bueno Así debe de ser el ambiente Porque van a ser uno ¿Te acuerdas? Reese Witherspoon y Jennifer Aniston Ah claro Sobre un morning show Lo que pasa detrás Trás, exacto Eso es lo que ellas Este Están ahorita cocinando Ya hay un programa De un tipo Programa de debut Ajá De lo que ocurre Atrás de todo esto Y bueno Ha habido muchos intentos Sí Y películas Había una con Ryan Keaton Y Harrison Ford Que hacían como un morning show Y que como se agarraban Bueno ¿No te acuerdas de Soft Dish? También Esta película Con Robert Downey Jr. Y Goopy Goldberg Y Sally Field Que hablaba del mundo De las telenovelas ¿Cómo era? Ah sí, sí, sí Ok Soft Dish No sé Creo que en español Le pusieron el que no cae resbala O algo así Y el que Usaban apuntador Me acuerdo Bueno Entonces ha habido muchos intentos De programas Bueno Este programa de Tina Fey Ah Noises Off Que es como una obra de teatro ¿Cuál? Noises Off Que es una obra de teatro Sobre lo que pasa Detrás de la obra de teatro Bueno Exactamente Entonces no es nada nuevo El asunto es que ahí El Averno debe estar sabroso A ver un Averno de Averno Espérate tía Averno de Averno Estamos hablando de hoy Sí En el mismo programa de hoy Ayer salió una nota Que fue Moni Vidente Y le preguntaron ¿Qué fue? Sí De la mamá de Luis Miguel Ah Galilea Montijo Esto es de Quinta No, no, no Y Fernando del Solar Le preguntaron a Moni Vidente Que qué había sido De Marcela Basteri Y ella dijo Que Marcela La mamá de Luis Miguel Murió en mil novecientos noventa Y uno de problemas de pulmones O de un infarto Que no quería dar Que se había negado ella Todo el tiempo A dar como datos O a contestar esa pregunta Porque se le hacía Que era muy bajo Pero en el Pero dado que estaba En el programa Dijo bueno Pues no hay nada más bajo Aquí se los doy Y eso fue lo que dijo Entonces sería un Averno Del Averno Híjole Eso ¿Cómo puedes especular Sobre algo tan delicado? Porque ella es En serio A ver Es así Pero no Les cuento A ver Es que este país Lo olvida todo Moni Vidente Declaró En el programa De imagen Televisión Que iba a ganar La presidencia Hillary Clinton Sí Eran dos candidatos Sí No había O sea Había un cincuenta por ciento De De posibilidad De atinarle Y no además Hizo otras fuertes declaraciones Dijo ¿Cuándo iba a volver a temblar En México? No bueno Es que Aquí podemos decir Que tiembla a diario Hay temblores Sí De muy baja intensidad Que ni siquiera se sienten Que son registrados Evidentemente Por las máquinas Pero A ver Búscate Lo que declara Este Moni Vidente Por favor Pero luego Porque eso es El caviar Del a ver ¿No qué? Pero luego Cuando invitan a Moni Vidente En todos lados Ya nada más Están burlando de ella Y la otra Lo toma muy en serio Su papel Y sigue en la onda De no bueno Sí Es que Los astros La oscuridad Y las cosas cambian Dicen Ya debería de De salirse de esos programas O de retirarse ¿No? No pero si no ¿De qué viven? ¿De qué viven eso? A ver Pero ya se están burlando O sea Pero más para que se burlen Todo el panel De ella y de sus predicciones Tigo también O sea Pero se burlan Sí No que no se Oye Moni Moni no te dejes ¿Qué? Sí Oye Moni Este Ja 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 Y entonces ¿Qué Moni? ¿Cuándo va a volver a temblar? Ja 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 Y todo Y ya no bueno Se espera que el año que viene Va a haber un problema Aquí en México ¿Ya sabes? ¿Cuándo? Cinco, cuatro, tres, dos Órale No que no se burlen No Eso sí No Porque si te invitan Pues también No si te invitan Para que A menos de que digas Bueno pues a mí me gusta Que me inviten Para que me humillen No vamos a un corte Tiaveros Ah no ya despedimos La primera hora Ay Se fue como agüita de mayo Esta primera hora Vamos a un corte De estación Y regresamos A la segunda hora De Dispara Margot Dispara Todo lo que sube Baja Y todo lo que se va Tal vez regrese Lo que seguro Es que ya volvió Margot Estamos iniciando La segunda hora De Dispara Margot Dispara Es nueve de mayo Son las once seis De la mañana Estamos transmitiendo Completamente en vivo Está Checo Sound ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días ¿Cómo están? Fausto Tú vas a elegir Tu telenovela En este momento ¿Cuál quieres ser? Mira Hay una telenovela De mil novecientos sesenta y uno Que se llama Cuatro en la trampa No existíamos aquí Los de la mesa En ese momento No éramos Ni siquiera esperma Exacto Ok ¿Cuatro en la cama? En la trampa No Ay Claudia En el sesenta y cuatro Cuatro en la cama ¿Tú crees que iban a poner ese título? A ver Cuatro en la trampa ¿Con quién? Con Adriana Roel Ignacio López Tarso Y Fernando Luján Ahí hay tres de la trampa Tres de la trampa Armando Silvestre También estaba Órale Ahí hoy Era una El malo era Fernando Luján Ok ¿De qué se trataría? Seguramente había tres hombres Queriendo ganar el amor de una mujer ¿Tú crees? Seguramente O a lo mejor cuatro Caen en una trampa Exacto Y era como la película del cubo Andaban este Muy visionarios Muy revolucionarios En el telesistema mexicano Pero bueno Fausto eres cuatro en la trampa Claudia Silva ¿Cómo estás? Muy buenos días Muy bien Gracias Y bueno Les recuerdo que hoy Me voy a Puebla Al ratito Salió en el programa Viajo a Puebla Para presentarme En el complejo cultural universitario Con un acto de Dios Vaya a reír divinamente Y hasta arriba De mi cuenta de Twitter Puse un post Con el anuncio de hoy Entonces Denle retweet Que todo Puebla se entere Por favor Ayúdenme Ayúdenme Quedan poquitos boletos Pero quiero que el teatro Se llene Y que quien Tenga la intención De ir a ver la obra Se entere El que no de tu modo No va a ir Es como Si ya decidiste Por quién votar Claro Que ya no Por más que te insistan No vas a cambiar tu voto O sea Ahorita Son los indecisos Los que importan Pero bueno Este Vamos a hacer Vamos a hacer un maratón De notas Porque hay información También Que no es de A ver ¿No? Que digo yo Es Eh Tiene que ser Compartida Y ustedes van A editorializar Ok Vámonos Recuperado A lista Rayleigh Su regreso Ay ¿Y Sara turbante? Sí ¿Cómo viene ahora? ¿Viene más positivo? ¿Más espiritual? A ver ¿Cómo? Pues viene más clean Y va a venir más espiritual Porque toda la gente Que sale de rehab Luego luego Como que les llega Adiós Y ya se Le bajan un chorro Y ya Híjole Entonces cuando vino A la entrevista Te acuerdas Hace mil ocho mil años Que decía que a su hijo Lo arrullaba Y lo cantaba No, estábamos Estábamos platicando Estábamos platicando A ver, espérame ¿Qué decía? Que cuando arrullaba a su hijo Nada más le cantaba así de No, pero espera Estábamos platicando Haz de cuenta Bueno, Rayleigh Y se empezó a oír En el micrófono así de ¿Qué es eso, Rayleigh? No Es que es un Es un sonido Un mantra Un sonido ancestral Que te equilibra Los chakras Y todos, ah, órale Ok, bueno Y luego fue cuando acabó Encerrado Sí Ah, mira Dos meses después ¿Cómo conocí a Rayleigh? En un viaje a Estrella TV Ahí pensé que en un viaje De drogas En un viaje En un viaje de peyote No, en un viaje A Estrella TV Y yo muy inteligentemente Hablé Porque tenían una Desorganización en Estrella TV Y entonces los vuelos Entonces yo inteligentemente Dije, yo voy a hablar Antes a la aerolínea Y a saber en qué vuelo Me voy, ¿no? Y yo hablé Y yo me fui hasta la hora Que era Bueno, pues ellos tenían Ocho horas Cuando yo llegué En el aeropuerto En la noche Ocho horas esperando Porque los habían llevado Desde la mañana Y ahí se habían quedado Y él estaba muy molesto Por haber ido Y le iba acompañando A Karen Ok, espérame una cosa Sí, fueron novios Ajá Tú hablas del regreso Del regreso, exacto Ya estábamos allá Y yo dije, no, pues yo voy a hablar Pues una vez para saber, ¿no? Porque me iba a ir a ver un primo Y yo tengo familia en Los Ángeles Y él estaba Estaba enojadísimo Y todo lo que se veía tranquilo aquí Pues en el aeropuerto Estaba que se lo llevaba el tren Pero se metió una línea Y se contentó Ok, otra nota Oigan, el Museo Madame Tussauds En Londres Ya develó la estatua de cera ¿De quién creen? ¿De quién? De Meghan Markle Ay, qué rápidos Sí, sí, sí Es que el turismo es el turismo ¿Sabe no dar ni el sí? ¿Qué tal que algo pasa? No sabemos El papá apenas está probando el traje No, el papá está en Rosarito Echándose unas langostas A que llame la gente Es que el público La comunidad de Dispara Margot Dispara que al papá Lo tiene vigilado el servicio secreto Sí Que adondando el papá Andan los ingleses ahí en Rosarito No serán de los que están ahorita en los segundos pisos Que también trae su chaleco de Scotland Yard No No, no, no Porque sí se deja ver Como me cuentan los informantes de Dispara Margot Dispara Que sí son ingleses Ah, bueno Este, el asunto es que Bueno, lo que les dije el otro día Sí, sí ¿Cómo creen que le iban a dejar al papá de esta mujer Declarar estupideces? Claro Y andar solo en Rosarito Sí Viene siendo de alguna manera Aunque no le gusta la reina Pues parte de la familia real Sí, y tienen que cuidar cualquier escándalo posible Por lo menos saber qué va a pasar, ¿no? Sí, sí, sí Si algo se cuela en los periódicos Tienen que saberlo Y en Estados Unidos Por si quieren ver la boda real El diecinueve de mayo A las diez de la mañana Van a poder verla Y van a estar en doscientos complejos Y no va a haber cortes comerciales Así que usted Pues no sé No tiene nada que ver No tiene trabajo No tiene vida Pues váyase a ver la boda real ¿En el cine va a estar? Va a estar en el cine Sin anuncios No, es que Para si quieres ser parte de eso Y no eres de la familia real Acuérdense que va a haber dos bodas Bueno, una boda Y dos banquetes Los invitados de él Van a estar en el palacio Con un menú de siete platillos Y los de ella ¿Perdón? Con las vocales Sí, exactamente Y los de ella Van a estar en Burger King Sí También menú especial, ¿eh? Sí Les va a tocar una hamburguesa Papas, refresco Y coronita a lucir Y el regalito de juguete Que también Para que se lleven un recuerdo De la boda Sí Que es una figurita de la reina Que tiene rueditas Y la empujas Ok, otra nota Después de veinte años Televisa levanta Beto A hijo de Loco Valdés Ay, qué bueno Ahí les va Después de veinte años Betado y luego de catorce años Radicando en Estados Unidos Marcos Valdés Se reincorpora de lleno A Televisa Iba a ser un como dice el dicho, ¿no? Seguramente Te voy a platicar La Rosa de Guadalupe Quería crecer ¿Qué adivinas? La Rosa de Guadalupe Exactamente La entrada Híjole, oye Si ya te habías Va a salir con su manita Ya te habías ido ¿Para qué te regresas? ¿No? Habías logrado salir de Vietnam Y te vuelves a meter A ver, también puedes haber estado Te liberaron de Egipto No, en Estados Unidos Viviendo de la beneficencia O de homeless En este En la zona roja de Los Ángeles O sea ¿Me entiendes? Si se regresó es por algo Y el que le abrió las puertas Fue Miguel Ángel Erros Productor de la Rosa de Guadalupe Ay, que es un señor muy lindo Es muy encantador Es muy encantador Miguel Ángel Erros Muy devoto Muy devoto Muy devoto Y muy devoto Bueno, pues Mucha luz, fíjate Mucha luz Otra más Dice Eiza González Tuvo que hacer un gran sacrificio Para asistir a la gala del Met Es que era el cumpleaños de su mamá Y la dejó aquí festejando sola Fíjense Por triunfar Por andar con Rihanna Y te cuento una cosa Para vestirse así Y todo para qué Sí Para andar en la chorcha Para que tomen tres fotos Y Y Y Miren, les digo una cosa Como diría La Sacrosanta Televisa Postdata Viva la familia Pues sí, pero ella ahorita está en un momento muy importante de su carrera Y si te invitan a eso Pues quiere decir que si te están tomando en cuenta Como con todas las demás celebridades Entonces ni modo que no vayas, ¿verdad? Y su mamá lo entiende A su mamá Las mamás Como mañana se les festeja Hacen cualquier sacrificio por sus hijos Y si su hija va a ser más feliz así Pues Le tiene que apostar ahorita su imagen Que además les gusten Bueno, latinos y gringos Sí Les gusta Asa González Bueno, pues Está muy guapa Para que valoren entonces A sus madrecitas Se los aviso Porque otra nota Murió la mamá de Xuxa La muerte es de lo único que nadie se escapa Se los aviso ¿Ok? Entonces valoren a sus madres mañana ¿Eh? No, sí Ok Y siempre Y siempre Otra más Le retiraron el honor Que le habían concedido Ya ves que el Kennedy Center Rinde honores cada año A gente que ha aportado A la cultura Y es un evento muy bonito Y bueno, pues Le retiraron el par de premios Que le habían dado a A Al ¿Cómo podríamos decir? Pues al abusador Este anestesiólogo Bill Cosby ¿No? Que Harvey Bill Cosby Sí, al abusador Al anestesiólogo Al violador Al violador Incluyendo el premio Mark Twain Se lo retiraron Le dijeron Vénganos tu reino Not anymore Ok, vámonos Ya se contentaron Katy Perry y Taylor Swift Ay, qué bueno Bueno, quien dio el primer paso Fue Katy Perry Muy bien Después de que fue Fausto Al concierto Katy Perry lo pensó bien Y dijo Me voy a contentar Le mandó una carta ¿Sabes qué fue? Las alitas de ángel Que traía También En la gala del Met También A ver cómo fue la reconciliación Le mandó una carta Bueno Taylor subió a sus redes sociales En este La carta que le mandó Katy Perry En la que decía He reflexionado profundamente Sobre nuestra mala comunicación Y difíciles sentimientos Lo siento mucho por Y ahí hasta ahí se lee Entonces bueno Supongo que por cagado Al bailarín este Sí, que como diciendo Ya tú sabes por qué Lo siento Pero estaba muy contenta Taylor Swift Y también daba muchas gracias Y decía que Viniendo el día de la madre Era casi como el día del amor Y entonces festejaba Su bonita amistad Y en la mano Las dos traían un cuchillo Que escondieron ahí atrás En la espalda Exacto Pero la culpa A ver, perdón La culpa No había sido de Taylor Swift ¿Por Perry? No era de Katy Perry Porque le quitó Algún colaborador Un bailarín Sí, ahí se robaron a alguien Algún galán No, era un bailarín No Sí Era de la botarga del tiburro No No, eran varios bailarines Es que hubo varias Hubo varias Lo que decía Lo que decía Katy Perry Es que ella Compartían bailarines Bueno, los bailarines Al igual que los actores Se rentan por temporadas Sí Entonces Que le había preguntado Oye, ¿los vas a ocupar? No Ok, me los llevo Y después le salió Aunque sí los ocupaba Y ahí fue el problema Qué gatadas de temas Estamos manejando Le dijo Le dijo Le dijo Es el principio de una De una pelea Como la de Betty Davis Le dijo a Katy Me salió Me salió un palenque Me tengo que llevar A mis bailarines Adiós Y te quedas Te quedas con el sope en la mano Exactamente Y la piruette Dijo la otra Y la piruette Otra más ¿Quién me va a cargar? Jay-Z Al igual que Eminem Están demandando A Weinstein Company Ambos indican Que la empresa Les debe 800 mil dólares Además de regalías Por proyectos anteriores Uy, varios están demandando Lo que pasa es que la empresa Está en bancarrota Entonces la van a comprar ¿No? Van a adquirir los bienes De la empresa Y también Y la deuda Exactamente Entonces tienen que adquirir Las deudas Entonces muchos Como Quentin Tarantino También están aprovechando Para decir Ok, a mí se me debe ¿No? Entonces vamos a demandar Para que la persona Que compre Pues sepa que les tiene Que pagar a ellos Pues a Eminem Le pagaron solamente Una parte Fueron 48 mil dólares De 352 mil dólares Y a Jay-Z Todavía no le pagan nada Y por otro lado Harvey Weinstein Está luchando Contra la aseguradora Job LTD Al decir Que la compañía Debe de pagar Por su defensa legal Contra 11 demandas De acoso O abuso sexual De mujeres En las últimas Tres décadas Según documento De la corte Presentado este lunes Los abogados De Weinstein Contra demandaron A esta aseguradora Que se niega A pagar la defensa Del productor De Hollywood En estos casos Afirman que el magnate Ha pagado Perdón Ay se te mueve ¿Qué pasa cuando se te mueve La página Gracia? Es terrible Pero aquí ahí está Afirman que el magnate Ha pagado un grupo A un grupo De aseguradoras Por más Una cantidad De más de un millón De dólares En primas Para una cobertura Diseñada para protegerlo Contra varias demandas Este Que Se le están Presentando Pero es que siguen Y siguen Y siguen las demandas O sea También todo tiene que tener Un límite Y ya lo están dejando solo La aseguradora Luego la agencia De relaciones públicas También ya le renunció Y a ver Quien lo quiere defender Y creo que ya no tiene El suficiente dinero Como para estar comprando Defensores Pues mira Ahora sí que como dirían En inglés Ve tú a saber Got you to know Vamos a un corte Y regresamos con mucho más Aquí en Dispara Margot Dispara Y ahora esta música Tía Veros Andas y characheira Tía Veros Es Tony Bennett Ay Tony Bennett A ver escuchen a Tony Bennett Y sigue cantando igual Sí No Es que sí Toma clases de canto todavía Bueno La única manera La única manera De seguir haciendo ejercicio Escuchen el disco Por lo menos Uno de los más recientes El que El que hizo con Lady Gaga Están muy dignos Tanto Lady Gaga Como Tony Bennett Ella es muy buena Mi Lady Gaga A ver como le va Ahora que se quitó Todos los Las pelucas Y los disfraces Y las botargas Porque ves que está Muy al natural Este a ver si le dura Con el disco Creo que debe de seguirse Por esa línea Con el disco Está muy natural Pero de hecho En el momento En que hace el disco Con Tony Bennett Lady Gaga Ya iba un poquito Más para abajo Y Tony Bennett O sea Hacen esta mancuerna Y es espectacular No pero espérame Tú ves A ver Después del disco De Tony Bennett Vino otro disco Y también Lady Gaga Parecía botarga Oye pero también Talia cantó con Tony Bennett ¿No? En uno Sí Talia cantó con Tony Bennett Ay claro Y Alejandro Sanz Sí Ajá También por supuesto Sí Bueno pero Exactamente Tony Bennett también Luego no se ve ni con Quién hace los duetos Pero con Lady Gaga Garba un disco No pero el disco de Joan Que es el que digo Que se Bueno se quitó 200 kilos de maquillaje Y si se empezó a mostrar Como es Lo vimos en el documental De Netflix Mira te voy a platicar una cosa Tú ves las imágenes De Nace una estrella Y Lady Gaga En algunas está el natural Y en otras está producida Porque ¿De qué se trata Nace una estrella? Es un archi Recontra Ultra Famosísimo Cantante y músico Que se enamora De una chica Con talento Pero desconocida Pero él es un adicto Espantoso A por lo menos Me imagino que aquí Van a poner que al cristal A las A la marihuana A la cocaína A las anfetaminas Al uju A todo Bueno Y es un ser destructivo Pero se enamoran Los dos Y él ayuda a convertirse En una estrella Y acaba la película En la que él muere Él muere Y ella queda Ya estrella Muy triste cantando Sola 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 pero triunfadora Exacto Y bueno La metáfora es Él muere Porque él es un ser tóxico Y para que ella Se convierta en una estrella Y triunfe Y crezca Él tiene que dejar libre el camino Ese es Digamos El mensaje De una estrella Ya les conté El final Sí mis vidas Pero hay tres versiones anteriores Ok Así que pues con la pena Sí pues sí Sí y por lo que dicen También puede que esté Un poquito coja La versión esta nueva Yo creo Por momentos Lady Gaga Parece extraterrestre Sí 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 Tiene un tipo O sea parece extraterrestre Y sin maquillaje y todo Puede ser cualquier chica Que te cruza en la calle Cualquier güera Oye Yo lo que estoy impresionando Lady Gaga No tiene la cara Muy rara Tiene cara de nada Puede ser que La ves y es como Una güera ahí Con la que te cruza Lo que pasa es que Canta y te caes para atrás Exactamente Habrá y no es mala actriz No no es buena La viste en American Horror Story En el hotel Estaba muy bien Ganó el Golden Glove A ver nos están Saludando en las redes sociales Y dice Chef Sotito Equipo de Dispara Margot Los quiero Un consejo Mi mejor amiga Sandra Mora Está triste porque Cumple treinta años Denle un consejito Para que no esté dramática Ay estás muy joven A los cuarenta empieza la vida Entonces tú estás bebé Estás bebé No Aprovecha Mira te cuento algo Uno nunca sabe cuánto va a durar Así que goce el hoy Pero no el programa Bueno Luego Sí 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 Ah y aquí Marta Mauri Está retuiteando Que hoy voy a estar en Puebla En un acto de Dios Retuiteen por favor El tuit que está hasta arriba Que se note A ver Quiero que se note Por favor El poder de la comunidad De Dispara Margot Dispara Tiene cuarenta retuits Y nos escuchan millones Sí Ahora para que toda la La gente de Puebla Se entere que hoy voy a estar yo ahí Por favor Sí Este a ver Algún A ver Fausto Léete algo bonito No 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 pero ¿Qué? Leo algo bonito A ver No 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 Como no lo tienes preparado No no Tú no puedes cantar y bailar A ver Exacto No Esto es importante Fue hace un par de días Porque el otro día Fausto Le un Quiero que todos los de Dispara Margot Se mueran Miendren a su chadri Que se mueran A ver Fausto Tienes que aprender a seleccionar Con tu vista Estás de Mira Fausto está de mucha pluma parada Mira Sí Mira Es que mi Fausto es reporter En lugar de tener pluma parada Fausto Se le sale Mi gotito Por momento A ver Ándale Oye Peta está muy enojado con HBO Ya pasó hace un par de días Pero es importante que lo comentemos Hipótamas ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con HBO? Resulta que en el capítulo De este fin de semana De Westworld Había un Utilizaron un elefante Y después subieron un video En el que Los La empresa que entrena Este elefante Que entrenó al elefante Pues habían abusado de él Ya sabes Como suele ser Porque los elefantes O la mayoría de los animales salvajes Bueno Pues tienen que aprender Casi casi a punta de Trancasos A ver Los enseñan Pues sí A través del miedo Claro Porque no son cosas que ellos hagan Naturalmente Les dan Les dan golpes Les dan Choques eléctricos Es decir Los Con un Con un Este objeto Punzo cortante Los empujan Es decir No Los Perdón pero no Entonces Yo estoy en contra de eso Hubo un gran problema Por eso Les dijo Oigan Que les pasa Ustedes son HBO Pueden hacer este elefante De manera digital No era necesario que lo usaran Ya sabes Un gran problema HBO De alguna manera negó el asunto Dice el video que ustedes lanzaron No Es de 2011 Además Y nosotros Este elefante Al menos en nuestro set Fue tratado Como se debe Ah mira Entonces bueno Yo creo que lo que pasa Es que estamos viendo Los últimos días De usar animales En Estados Al menos en Estados Unidos Porque ya hay muchos problemas Al respecto Y la verdad es que Como decimos aquí O sea para entrenar a un animal Para que haya ese tipo de trucos Que yo sepa No hay Los únicos métodos Que hay son estos métodos Perdón No hay método Montessori Para que un elefante Un tigre Este Una cebra Uno de estos animales Baile tap En un set No existe La manera No 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 Dice René Mándenme un saludo Es mi cumpleaños René Felicidades Pásala de la fregada No no es cierto Pásala bonito Que se te caiga el pastel Dice Bueno pero en la escena Que yo vi del elefante Porque si vi esa escena Ajá Era de unos que De unos Es que es Westworld Es un lugar donde tú vas Y vives las experiencias Que tú quieres como cliente Claro Entonces eran unos clientes Que eran cazadores Y entonces llegan en el elefante Pero como ya todos se revelaron ahí Los que son robots Y los que no Entonces yo ya Tampoco le entiendo muy bien a la trama Pero total que ya es un relajo Se bajan del elefante Y entonces luego Son cazados Ellos por los animales Porque una de ellas Bueno Son una pareja De que quieren Vivir la experiencia de cazar A él lo matan Lo mata uno de los que está ahí Revelándose de los robots Y luego un tigre Le empieza a perseguir a ella Entonces es como la Pues que veas el otro lado ¿No? Ellos querían vivir la experiencia Y van a ser al revés Cazados por los animales Fíjate, usaron un animal Que sus dueños lo habían maltratado Para que fuera obediente Y para que pudiera estar en ese set Exactamente Y te apuesto que a ellos No los cazaron en verdad No, claro Ah, ¿verdad? Dice Yasmin Hay una canción de Tony Bennett Con Vicente Fernández Sí, hay un dueto Hay un Perdón, disco de dueto De duetos con artistas Digamos Hispano parlantes ¿No? Luego, por ejemplo A ver, más o menos Más, más, más Y aquí les contestamos Ay, le mandamos un beso A Dalila Carreño Ok Adriana dice Voy a ver un acto de Dios Hoy por segunda vez Seth Oaks dice Les mando saludos Les quiero mucho Ya mero Desde Gallola No sabemos Tendremos que organizarnos Para poder hacer ese programa A través de Alguna plataforma digna Como Netflix O Blim No, no es cierto Es un corte Ah, pero antes de un corte Quiero comentarles algo muy Importante Eh, a ver Señores Señoras Escúchenme Que este dos mil dieciocho Su pasión Sea la participación Infórmense Y conozcan a sus candidatos Para que puedan emitir Un voto informado Este primero de julio El hashtag es Con participación Todo funciona Repito Con participación Todo funciona Y bueno Métanse a la página www.ism.mx Y de Ignacio E de Ernesto C de casa En mamá .mx Y encontrarás Todo lo que necesites A ver Vamos un corte Y regresamos Todo lo que sube Baja Y todo lo que se va Tal vez Regrese Lo que seguro Es que ya volvió Margot Ya estamos de regreso A ver Estamos viendo Constantemente Desde hace unos días Eugenio Derbez Tanto en Televisa Como TV Azteca Va a estar en imagen Porque viene a promover Su película Overboard Fuera de Borda Que aquí le pusieron Hombre al Agua Que es una versión De una cinta Que hizo en la década De los ochenta Goldie No puede ir A todas las televisoras Y a Alfredo Adame A Ana Patricia Rojo Y a otros Que supuestamente vetaron No Porque ellos no pueden Y él sí no entiendo A lo mejor porque él Ya es actor internacional Nacional Pero ¿Qué tiene que ver eso? No necesita nada de nadie No sé la verdad No tengo la menor idea Es injusto Le dan trato preferencial Ajá No pero aparte con Televisa He hecho las películas Bueno varias Cuando menos no se acepta De evoluciones Era en comunión con Televisa Sí con esta Empresa que tiene Televisa En Estados Unidos Sí para producir Muy probablemente Pero pregunto Es decir Eugenio tiene Me imagino Su futuro resuelto Sí Económicamente Después de no se aceptan De evoluciones Donde él Produjo Sí Me imagino que Habrá juntado bastante dinero Estos otros Que han trabajado Para Televisa Pero que no tienen Contrato de exclusividad Que supuestamente Eh Eh La Las políticas Se habían cambiado Y podían ir y venir Resultó que muchos de ellos Fueron vetados Sí por ir a programas A promocionar O sea no No estar en proyecto Porque fue lo que yo te comenté Podían estar en dos telenovelas Que eso era muy absurdo Pero pueden estar en dos proyectos Diferentes Pero que sean proyectos Pero ir a dar una entrevista Como cuando estaba el Club de Eva Que fue donde fue Alfredo Adame Eso no Que es un poco absurdo Pues que tiene que ver Si van a un programa O este Si pueden trabajar Pero no pueden Ir de invitado Pues está muy raro Pero Eugenio Derbez Pues secuencia aparte Evidentemente igual que Diego Luna Porque yo he visto muchas veces a Diego Luna En las dos televisoras Y pues como él no necesita nada de ninguna televisora Pues seguramente por eso ellos pueden ir a lo que quieran ¿No? Y al contrario Para las televisoras Es un punto más de rating Que vengan esos actores a sus A sus programas No, no, no Lo sé Pero que no tendría que ser para todos igual Pero ya sabes que no Con más razón Para los que tienen menos ingresos Y necesitan trabajar Y todo esto Sí, pero Me parece absurdo Sí Me parece injusto Ahora, esta película Overboard Como les digo La película Cuando se estrenó Fue un exitazo Con Goldie Y con Kurt Russell ¿Y de qué trata? Era una Gringa Rica Millonaria Pero Pedespota Espeluznante Que este Contrata A un carpintero Un técnico Que es Kurt Russell Para que Le arregle algo en el yate En un yate que tiene Ajá Y Bueno, lo trata espantosamente Esta persona tiene un accidente Y queda sin memoria Y nadie la reclama Y él la reclama El carpintero este Que es su nombre Y la hace creer que es su esposa La hace creer que es su esposa Y la pone a atender a sus hijitos Y que tiene muchos además No, sí Eso mismo ahora Se cambió de género Y La rica millonaria Se convirtió en Eugenio Derbez Ajá Y este Y el carpintero O el técnico Pobre esto que era Kurt Russell Es Anna Faris Ajá Bueno Road and Tomatoes Que es este Megasitio Donde están todas las críticas Respecto A las películas ¿Cómo lo califica este trabajo Cinematográfico? No, con treinta y uno por ciento Y en Internet Movie Database Tiene cinco de calificación Le está No está No tiene buena aceptación Y en la En la taquilla Tiene quince millones de dólares Recaudados hasta ahorita Que no está mal Nada mal No, no, no Nada mal Lo que él decía era que le fue muy bien En el estreno A pesar de que está Avengers Sí Y que todas las críticas Era porque entonces Estaba viviendo un momento Muy fuerte en Estados Unidos Contra los mexicanos Y que entonces Podría ser esto Uno de los porqués Salió en el Reforma el lunes Que estaba haciendo estos comentarios Pero él habla De la película De las malas críticas De las malas O sea, dice que la Que fue el recibimiento De la crítica fue malo Porque en este momento En Estados Unidos Está muy complicada La situación con los mexicanos A ver, a ver, a ver Pero él se ha convertido En una figura Allá con los latinos De ir al cine Y entonces Por eso le han dado También muchos proyectos O sea Se ha generado muchos proyectos Estos años Que lleva ya Que lleva realmente poco Y le ha hecho Una película tras otra Porque dice que sí Le ha ido bien en taquilla No, no, no Le ha ido bien en taquilla Pero Y que por eso También ha podido meter Actores mexicanos Que por eso le hacen caso Dijo Por eso me hicieron caso De cambiar el rol Y de que fuera yo De cambiar los papeles ¿No? De que el rico fuera él Y ella fuera la pobre O sea Porque él representa Pues una buena entrada De taquilla Entonces ya lo escuchan A los consejos Que él les puede dar Bueno Pero el asunto Es que aquí Las críticas Por ejemplo Dicen Este Dice la de Peter Travers De la Rolling Stone Que a ver No puedes acusar tú A unas malas críticas Por racismo Sí, ¿no? Entonces eso me parece Absolutamente ignorante Peter Travers Que es un gran crítico Dice Ana Faris Y la gran estrella De México Eugenio Derbez Se intentan Meter en los zapatos De Goldie Y Kurt Russell Pero La verdad es que No pueden No pueden No tienen la capacidad Para sostener Este reboot Y no llenan Los zapatos De Goldie Ni de Kurt Russell Luego por ejemplo Dice Lindsay Lindsay Va De la Prensa Asociada Dice Suficiente Decir Que Este Es mejor Salir Corriendo Del cine Porque Este Este remake De la película Del 87 Este Se hunde Claro Dice Necesitaría Un chaleco Salvavidas Luego dice Craig D Lindsay De Este Village Boys Dice Seamos honestos Dice La premisa Es Verdaderamente Absurda Actualmente Y Este Y Dice Would you Bank On a remake Como para que Si como La trama Es muy absurda Como para que Hollywood apostara Por un remake Más actualmente Exacto Y luego por ejemplo Aquí tenemos La crítica De Brian Lowry De CNN Dice Fuera de borda O hombre al agua Dice Demuestra Que no cada idea Merece Este Repetirse Exacto Deserves And in core El El cambio De géneros Quizás Este Provoca Cierta curiosidad Pero el resultado Podría Verdaderamente Olvidarse Exactamente Ser digno De caer en el olvido Luego Este Dice Kate Erbrandt De Este De IndieWire Dice A ver Fausto Dice que Que es Que es Una Una película Que está Matando el género Romántico Y que tanto Faris como Derbez Pues si Salen Salen Avantes De De Esta De Este Hundimiento Pero apenas Como diciendo Están Pasan de Pansazo Esta Terrible Trageria Ahorita Vamos a un corte Estamos leyendo Las críticas De los especialistas De Rotten Tomatoes Respecto a la película Overboard Fuera de borda O hombre al agua Como le han puesto Aquí en México Este Y bueno Sorprendente Que Eugenio Derbez Puede estar en todas Las estaciones En todos Los Los programas Y no aplique La misma regla Para gente Que no tiene Quizás ese éxito Pero que ha trabajado Para Televisa Toda su vida Vamos a un corte Y regresamos Todo lo que sube Baja Y todo lo que se va Tal vez Regrese Lo que es seguro Es que ya volvió Margot Ya volvió Margot Estamos aquí Son las ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Son las 11.49 Estamos en vivo Aquí en Dispara Margot Dispara Y a ver Estábamos leyendo Lo que ponen En este Megasitio Rotten Tomatoes Acerca de la película Overboard Hombre al agua Y dice aquí Esta crítica es espantosa Viene del Roger Ebert Dot com Este Y dice No hay nada Peor Que sentarte A ver Algo que Supuestamente Tiene que hacerte reír Es decir Una comedia Y en ningún momento Siquiera tener La intención De sonreír Horrible Oye aquí tengo una De James Berardinelli Que tiene un sitio Que se llama Real Views Y dice que es Un desastre Vamos Que no puedes digerir Que no puedes ver Unwatchable Le dice O sea Así de Ya ni siquiera Se tomó la molestia De explicar un poquito Más la trama Nada Es un desastre Pero unwatchable Significa Que no puedes ver O sea es como Inveible Inveible Podría traducirse O imposible de ver Imposible de ver Dolorosa de ver Dice Híjole No Las críticas son espantosas En verdad Bueno pues Es una comedia Yo la voy a ver apenas A ver ¿Una comedia qué? Digo Se ve los Es Ana Faris Tiene ya comedias muy simplonas Ana Faris Ana Faris tiene comedias Que me gustan Hay unas que me gustan mucho Otras que son Pero tienden a lo simplón Y a lo bobo Y entonces en conjunto con él Pues en los trailers A ver hay una cosa Un asunto es que una comedia Tienda a lo simplón O a lo bobo Y otra que no te haga reír No también Es decir Así de sencillo En México vivimos en el país De disculpar las cosas Pobrecito Ay no hizo su esfuerzo Se fue a Hollywood Y entonces A ver El asunto es que Un proyecto tiene que Defenderse por sí solo Ese es el asunto Yo lo creo Pero bueno Este Vamos con más información Claudia Silva Hoy ya salió la parte Anterior del video Del Luis Miguel Sí Porque se le salió Ya saben que Porque lo que pasa Es que estaba haciendo Como una cosa Con el cable Del micrófono Y entonces se iba a resbalar Y para no caerse Entonces se movió De una manera Que se le desacomodó todo Y por eso se le salió Lo que vimos ayer Y por eso se estaba acomodando Pero antes de eso Que vimos Del video de ayer Del cachito Hay una parte Que se iba a caer al suelo Y por eso Se trata de detener Y es cuando se le desacomoda todo A ver no entiendo Sí Por eso se te Sí mira Se te pone el miembro erecto Por eso O ya lo traían Es que yo creo Que lo traía acomodado De una manera Y a la hora del resbalón Se les acomodó No pero Claudia A ver te cuento Tú no eres mujer Porque no sé Te cuento Pero el miembro Está erecto Cuando estás caliente Ajá Punto O cuando duermes Sí también Pero no cuando estás O sea a menos de que ocurra algo Ajá Pero cuando estás en el escenario Está dormido El vértigo lo excita Para mejor la No el vértigo no lo excita Es que no es que se Dice que se va a caer Se iba a caer Se iba al suelo Y para no caerse Hizo Bueno es que ahorita No te lo puedo Ahorita te enseño el video Pero entonces hizo así Y se les acomodó El paquete Él no abre el show Con cuando caliente el sol Sí Pero antes de esa parte Que vimos ayer del video Él está cantando Y se va a caer No es lo que te digo Pero ya estaba cantando O sea no La primera canción del show No es cuando caliente el sol Sí Entonces como que estaba cantando Si abre el show Con cuando caliente el sol Por eso Pero antes Caliente el Pero la parte en la que se le ve Ah ya entendí El cachito La estrofa anterior Ya ya entendí Se iba a caer Ah ya entendí Sí Hoy salió el video completo Dime Pero por eso Por eso se te para Pues yo no sé Pues a lo mejor a él sí No entiendo Si estaba a punto de caerse Lo que se ve Y de pronto ya hace ese movimiento extraño Y es cuando se le nota el paquete Y es el fragmento que vimos nosotros Que porque lo que dicen es que a lo mejor no usa calzones No pero no tiene nada que Perdón Bueno no sé A lo mejor Bueno yo Yo no sé porque no soy hombre pero No pero yo sí tengo pene Y a mí nunca mi pene no Pero así no es el tuyo No pues tampoco Pero bueno Tu pene pena Exacto anda Anda penando A ver Pero también O sea vamos O está muy bien dotado que lo desestabilizó eso Y por eso se iba a caer O qué No No sé Está haciendo como un pasito Y se va a enredar con el cable Y trae el cable en la mano Y entonces cuando se va a caer Y entonces dijo Uy se me desacomodó Aprovecho para Poner todo en orden Lo cacheteo Exacto Oye que Derbez dijo con Ciro Gómez Leiva Que Hombre al Lago es una película de culto Bueno Pero o sea ¿Cómo puedes decir eso? La versión original Ah la versión original Tampoco La versión original con Goldie y Kurt Russell Es una película muy padre Pero muy divertida Vean la hora Seguirán riendo Pero es que Goldie Si era un cacho de actriz O sea Perdón Y Kurt Russell también Ni Ana Faris Ni Eugenio Derbez Tienen esos niveles Perdón Ahí sí Perdón Goldie es una de las mejores actrices De comedia del mundo Y además Ella pasará Ya está Su nombre escrito Con letras de oro En los grandes actores de comedia Goldie Eugenio Derbez No perdón Perdón Pero no señores No Y la historia También es como inocente ¿No? Ya también como que Para la época que la vimos Y estaba buena Pero ya también ahorita Pero ya también ahorita es así Como Sí Cuando envejecen todos El twist es que Se cambien los papeles A ver el twist Te explico una cosa En el momento en el que se filma Overboard Hombre al agua No había todo lo que hay ahora No sé cómo hayan resuelto No la he visto A la pena la voy a ver No sé cómo hayan resuelto El tema de Tanta comunicación Y tan La manera tan fácil De identificar O encontrar una persona Sí Porque eso tiene que ver Con que Cuando Cuando ella se Se accidenta Y se pierde Aparece en la televisión Y él la ve y dice Va y la reclama Como esposa Y entonces Ella queda apnésica Y entonces Ella cree que es Esposa de este hombre Que la trata horrible Son gente muy pobre Lo que se puede llamar Despectivamente Como white trash Entonces Una mujer rica Millonaria Pasa a vivir a una casa De una familia Muy fregada Y muy mal educada Eso es El asunto Donde la comedia funciona Porque es El contraste Entre lo Entre la rica Sofisticada Muy mamuca Y la familia Muy pelada Y los niños Muy mal educados Y que la ponen a planchar Y hacer todas las cosas De la casa Exactamente Ella que era tan Y aquí Él es el rico millonario Eugenio Derbez Y Ana Faris Es la La mujer esta muy pobre Pero El asunto es que Las críticas En Rotten Tomato Son desastrosas Al respecto A pesar de que Los conductores Que lo han tenido En sus programas Lo han alabado Como si fuera Charles Chaplin ¿Ok? Bueno Los espero ahorita En este momento Me voy a Puebla Para que vean Un acto de Dios Nos despedimos Mañana viene la manigüis Les aviso Vamos a estar aquí En vivo Por supuesto Y bueno No le cambie Siga en MBC Noticias Decimos todos Adiós Adiós Ahora en un tórax Vive alojada La bala que Margot Disparó Nos oímos mañana Si un proyectil De plata No me traspasa El corazón No me traspasa No me traspas Margot Me traspas No me traspas No me traspas